Autoridades capturan a pareja de exdiputada del FMLN, Yancy Urbina, acusado de feminicidio. A través de su cuenta oficial de Twitter, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó sobre las órdenes de captura giradas en contra del señor Peter Wachowski. Pareja de la exdiputada del FMLN, Yancy Guadalupe Urbina González, quien ha sido capturado por las autoridades durante la tarde de este martes, perfilado como el principal sospechoso por la muerte de Urbina. El fiscal también detalló que cuenta con los elementos de pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de la expareja de la exdiputada Yancy Urbina. La exdiputada Urbina falleció el pasado domingo 29 de mayo a los 58 años de edad, tras haber sufrido, según fuentes iniciales, un accidente en el interior de su vivienda, provocado por una caída grave que posteriormente le causó un paro cardíaco hasta provocarle la muerte.